Yo hago mi destino porque aquí no hay nada escrito Los giles hacen bullying, no se crean tan malditos Yo hago mi destino porque aquí no hay nada escrito Los giles hacen bullying, no se crean tan malditos De pequeño en la calle cuando mami hacía el aseo Yo solamente tenía, no pretendían un trofeo Y ustedes que eran fulenta ahora ni siquiera yo los veo Tanto me miraron feo, parece que hoy no paseo Yo solo quería que lo malo se alejara Que la falta de dinero no me preocupara Se había que dar cara, prender a la ampara Disfruté la juventud como a toma de húngara Si tenía un plus monro, llevaba las pizarras Era un reperito pero puro cortedada Era Superman pero nunca hubo capa Qué lindo recuerdo, qué linda etapa Yo hago mi destino porque aquí no hay nada escrito Los giles hacen bullying, no se crean tan malditos Cómo no, cómo no, cómo no, cómo no Cómo no, cómo no, cómo no, cómo no Yo hago mi destino porque aquí no hay nada escrito Los giles hacen bully, no se crean tan malditos Cómo no, cómo no, cómo no Cómo no, cómo no, cómo no, cómo no Estoy marchitado como un pétalo de rosa Que este mundo a veces quiere y otras veces también odia Dicen que el que no lo intenta nunca evoluciona Dicen que el que no lo intenta no baila ni goza Estoy marchitado como un pétalo de rosa Que este mundo a veces quiere y otras veces también odia Dicen que el que no lo intenta nunca evoluciona Dicen que el que no lo intenta no baila ni goza Yo hago mi destino porque aquí no hay nada escrito Los giles hacen bullying, no se crean tan malditos Yo hago mi destino porque aquí no hay nada escrito Los giles hacen bullying, no se crean tan malditos Cómo no, cómo no, cómo no, cómo no, cómo no